...con los directores de los centros educativos de Seseña para hablar sobre una posible ampliación de las jornadas lectivas en los colegios afectados. Hoy quiero reunir a todos los directores de los centros juntos, son los representantes de la administración y también de la comunidad educativa. Tomar contacto con ellos y que entre todos valoremos esta situación. Y desde el Ayuntamiento de Seseña han puesto a disposición del Gobierno Regional recursos educativos existentes en los tres barrios de la localidad. Y que aproveche los recursos que el Ayuntamiento pone a su disposición para tratar de hacer la vida más favorable, más sencilla a todos los vecinos de Seseña. A primera hora de la mañana y con los cambios en la dirección del viento, el consejero de Hacienda ha informado sobre la ampliación de cierre del Colegio de El Quiñón, al menos hasta mañana. Además, se mantiene la petición de confinamiento a los habitantes de la zona. Aprovechando además que mañana es viernes, por un criterio estrictamente de prudencia y de prevención, pues vamos a adoptar esa decisión. Medidas que se toman tras comprobar las mediciones de aire en los cinco puntos fijos y dos móviles que hay en toda la zona. Además, se realizan muestras de suelo y en todos los casos los datos están siendo normales. Hasta el momento han sido normales las medias diarias. Ayer nos encontramos por la tarde con algunos picos de CO2 y de partículas, que fue lo que nos hizo también tomar la decisión de cerrar el colegio y volver al confinamiento a partir de esta mañana en el barrio de El Quiñón. Otro de los temas que preocupa a los vecinos es el olor a azufre. El Gobierno regional ha querido mandar un mensaje tranquilizador a toda la población. Ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población, de que estamos pendientes en todo momento de cómo van evolucionando las circunstancias y en base a eso estamos tomando las decisiones que estamos tomando. En cuanto a la evolución de los trabajos para extinguir por completo las llamas, desde el Gobierno regional dicen que podrían desaparecer en tres días, aunque advierten que no podría darse aún.